Muchas gracias. Dios les bendiga también a todos. De verdad que es un privilegio estar aquí en este lugar, hoy con cada uno de ustedes que vimos crecer, que hemos vivido tiempos muy lindos, también tiempos difíciles, que pudimos ver crecer a estos hijos y los formando y los orientando, orientando las parejas, los matrimonios, restituyendo, aprendiendo, desaprendiendo. Fue de verdad unos tiempos muy lindos y los que vienen serán mejores. Bueno, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién de ustedes ha vivido pruebas? Pero hay muchos que no, que no han tenido pruebas. A ver, ¿quiénes han tenido pruebas? Levanten la manito. Todos hemos tenido pruebas, hemos pasado por pruebas, todos hemos tenido tiempos difíciles y nuestra predicación del día de hoy se llama tiempos de prueba. Hoy quiero manifestarles, quiero expresarles reflexiones que últimamente he tenido con respecto a las pruebas que Dios nos ha dado. Pruebas que en un momento nos llevan a unas inquietudes a cuestionarnos, ¿por qué esta prueba? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó? Pero ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios es indiferente ante las pruebas? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios sí escucha? ¿Será que Dios está viendo lo que está pasando? Tantas pruebas que pasamos de diferentes índoles económicas, financieras, familiares, de matrimonio, de relaciones entre familias, muchísimas pruebas con nosotros mismos de carácter, de temperamento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo vengo hoy a manifestarle a ustedes, todas las pruebas que hemos tenido, yo como mamá, como hermana, como esposa, como hija, pruebas que he tenido desde el punto de vista de cometer errores. Y no me avergüenzo a decirles a ustedes aquí errores que he cometido conmigo misma, con mi esposo, con mis hijos, con mi padre, con mi madre, pues que ya está allá en el cielo, pero he cometido muchísimos errores con los hermanos, con muchísimos de ustedes, de algunos de ustedes de pronto. Pero hoy lo que Dios quiere es precisamente que nosotros podamos ver dónde está Dios o qué dice Dios con respecto a las pruebas y a lo que vivimos. Nosotros muchas veces nos preguntamos también por qué esa persona estará viviendo eso. Le decimos, no, ¿será que no estás bien con el Señor? ¿Será que estás pecando? ¿Será que estás cometiendo errores? ¿Será que ese Dios que tú tienes no es tan real? Pues esas acciones, esos comentarios lo que nos hace es debilitarnos y no nos hace bien para nada. Todo lo contrario, nos hace desviarnos más del camino. Y en este momento queremos saber nosotros dónde está Dios en las pruebas. Pues Dios está en las pruebas y lo vamos a encontrar en la Biblia, únicamente en su palabra. Nos vamos a dirigir, los que tengan Biblia, por favor, los que quieran tomar nota, a Santiago 1.18, por favor. Bueno, ¿qué nos dice? Perdóneme, 1 al 12, Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallaban dispersas por el mundo. O sea, el pueblo de Israel, el pueblo judío que estaba disperso en ese momento, hace referencia al versículo 1. Vamos con el versículo 2. Hermanos míos, considerense muy dichosos, felices, alegres, gozosos, cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas, diversas cantidades de pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y hay la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él les dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado para el otro, como el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo y el sol que sale seca de la planta del calor abrazador. A este se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida de Dios que ha prometido a quienes lo aman. Si vemos aquí Santiago, ¿qué es lo que nos quiere hablar? Santiago nos quiere hablar sobre las diferentes batallas que tuvieron, las pruebas y diferentes tentaciones que se dieron, que pudieron unos evitar y otros cayeron en la tentación. Gracias. Entonces, aquí Santiago nos quiere dar a conocer una sola cosa. Pareciese que fueran muchas este versículo que acabamos de leer del 1 al 12, pero realmente el tema está centrado en uno solo. ¿En cuál? En que dice, dichosos, felices, gozosos, cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. Eso es lo que nos dice el Señor cuando tenemos las pruebas. Cuando estamos nosotros mirando las pruebas y pruebas llanto, pruebas angustia, pruebas ansiedad, pruebas desespero, pruebas tiene el pánico, pruebas como el descontrol que no sabemos qué puede pasar en ese instante, ¿verdad? Pero eso no es las pruebas que Dios quiere dar. El gozo que habla Dios tampoco es de bailar, de reír, de sonreír y de festejar. El gozo que habla aquí el Señor, gozo, felicidad, alegrarnos, es ese gozo que nos da tranquilidad, paz, paciencia, gozo. ¿Por qué? Porque nosotros a la mano de esas pruebas que estamos pasando le vamos a pedir a Dios que ese gozo venga acompañado de sabiduría. La sabiduría no la podemos dejar. Dice aquí también el Señor, muy lindo, dice, pídasela a Dios y Él les dará a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pedir la sabiduría, pero esta sabiduría que Dios nos está hablando aquí es una sabiduría bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien que ve, escucha, mira, habla. Es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros, es el Espíritu Santo que reagulle, que nos muestra. Entonces, cuando nosotros le estamos pidiendo la sabiduría celestial, la sabiduría divina, en los momentos de prueba, pues va a venir lo que viene con el Espíritu Santo, paz, tranquilidad, gozo y alegría. La alegría en el Señor, la seguridad de que Él nos está acompañando, la seguridad de que Él está con nosotros. Las pruebas no es algo malo, las pruebas las da el Señor o las permite. Ojo con esto. Las pruebas no es que de pronto porque nos portamos mal y entonces llegó la prueba. La prueba es porque Dios permite o Dios las da para crecer y santificarnos, para que crezcamos, para que nuestra vida sea transformada. Muchas veces las pruebas que llegan, que siempre son de un momento para otro, no es que estén planeadas, nos sorprenden en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. Estamos muy tranquilos y ¡pum! de la noche a la mañana nos sorprende la prueba. Pues ahí lo primero que tenemos que correr es ¿a dónde? Al Señor. Correr. No significa que nos sintamos, porque aquí viene algo más interesante, que es que nosotros podamos fortalecer la fe. La fe en el Señor, pero es esa fe auténtica y una fe también divina. Pero la fe no quiere decir que cuando estemos pasando una prueba, digamos, no, todo está bien. No, no está pasando nada. Que pueda, que desconozcamos, es decir, no, esto no es, esto no. La fe es ser realistas y ver la situación que está pasando, pero seguros, convencidos y firmes de que el Señor y el Espíritu Santo nos van a sacar adelante. Nunca, pero nunca, Dios nos da una prueba para dejarnos caídos. Jamás. Dios las pruebas que da es para fortalecernos, para crecer, para ser renovados, precisamente para desconstruir y construir, desconstruir la reflexión que les decía inicialmente, que hice, que tengo que desconstruir en mi vida, pues muchísimas cosas, muchísimas cosas en el sentido de la formación primero conmigo misma, de lo que he traído generacionalmente, de lo que convivo en este momento, de esos pensamientos y de esas creencias que yo traigo, que realmente no están generando un crecimiento y que han generado en nuestros hijos debilidades. Esto me conllevó a tener una reflexión de lo que Nancy, en su viaje de vida al día de hoy, que ha hecho. Tampoco me voy a dar duro, les quiero decir, pero he hecho cosas que de pronto, si no las hubiese hecho, no tendría muchas cosas que en este momento duela el corazón con las vivencias de los hijos. Entonces, aquí es donde el Señor nos muestra que tenemos que desaprender. En este momento yo les hago esa pregunta a cada uno de ustedes. Mírese cada uno y diga, ¿qué quisiera yo desaprender hoy? ¿Qué quisiera dejar hoy aquí tirado, enterrado de desaprender? Que me está generando angustia, que me está restando en el resto de mi vida, que me está restando en un buen convivir, en una buena convivencia familiar. Y aquí viene de la mano, cuando uno está precisamente desaprendiendo o desconstruyendo, viene un arrepentimiento, un arrepentimiento que viene de la mano enseguida de pedir un perdón. Porque las reflexiones son esos cambios en la vida, cambios que transformen verdaderamente nuestro existir y nuestro caminar, que nosotros nos podamos desviar. Y precisamente ahí es donde nosotros clamamos, imploramos al Espíritu Santo que es nuestra guía, que Él es el que nos da, nos escudriña, que Él es el que nos habla, que Él es el que nos enseña, que Él nos protege física y espiritualmente, que el Espíritu Santo está todo instante con nosotros. Y eso es lo que primero quiero dejarles a ustedes, vamos a ir dejando cosas. Que el Espíritu Santo no es el enchufe o es el corrector o es el que nosotros prendemos cuando queremos algo que viva el Espíritu Santo en nosotros, fluye Espíritu Santo, ven y asciende nuestras vidas, ven como fuego ardiente. Ese Espíritu Santo no es el enchufe, el Espíritu Santo tiene que estar 27, 7, 24, 7, perdón, todo instante en nuestras vidas, porque es el guía, es el que nos ayuda en los momentos débiles. Él nos dice qué hacer en las pruebas, qué hacer en esas caídas que hemos tenido, porque el Señor precisamente, Dios Todopoderoso y el Hijo del Altísimo, hay una comunión con el Espíritu Santo, quien nos levanta, quien nos restaura, quien nos edifica, quien nos dice, sigan adelante. Con esto quiero dejarles a ustedes algo muy importante también, que es cuál es el principal propósito que tiene Dios con respecto a las pruebas. Y las pruebas que Dios quiere es que nosotros precisamente podamos crecer y ser edificados, fortalecer nuestras vidas. ¿Por qué? Porque precisamente Dios dice, si pedimos la sabiduría, que la sabiduría, todos la recitamos muy bien, que dice, tener un temor de Dios, ¿cierto? Significa el temor a Dios. Sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y reaccionar con ellas conforme a los preceptos bíblicos. Entonces, aquí yo también hago otra reflexión. ¿Cuántos de nosotros recitamos la palabra de Dios? Mira, clama y Dios te responderé, te va a responder. Decimos, si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Si decimos, vení a mi todo el que esté cargado y yo os haré descansar. Si decimos, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y poderosas. Y si decimos, Señor, yo no sé pedir cómo conviene, Espíritu Santo, pero tú vas a interceder por mí con gemidos indecibles ante mi Padre Celestial. Romanos 8, 26, 27. Y recitamos todo, pero en el momento de pruebas se nos olvida todo. En el momento de pruebas acudimos a amistades, a la mamá, al papá, a los hermanos. Corremos, ¿quién nos puede ayudar? A los amigos. Pero a veces esas personas no pueden ayudar absolutamente en nada. Frente al poder que tiene el Espíritu Santo. Frente al poder que tiene Dios en las pruebas. Entonces, aquí ustedes pueden ir concluyendo. ¿A quién debo correr en el momento de una prueba? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Por qué me llegan las pruebas? Todo cuando Dios, confiamos en Dios, todo es para bien, nada es para mal, todo absolutamente, todo es para crecer. Nada, las cosas de Dios son para acabar, destruir, todo es para crecer. Entonces, aquí vamos a ver los sentimientos que debemos tener cuando tenemos el Espíritu Santo. Otra reflexión que me hizo pensar mucho y me afligió muchísimo. Cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos que estar llenos de amor, paz, gozo, fe, mansedumbre y templanza. Yo les pregunto a cada uno, no respondan allá en sus corazones. ¿Tenemos, tenemos nosotros al Espíritu Santo? Si lo tenemos dentro de nuestro corazón. Nuestras manifestaciones si son de amor, son de paz, son de gozo, de perdón, de tener misericordia con el otro. Bueno, además de esto, es importante ver que las perspectivas de Dios tienen que ser una perspectiva precisamente de generar crecimiento, de potencializarnos. Entonces, aquí podemos ver nosotros que las pruebas son buenas o son malas. ¿Por qué serán buenas? Porque crecemos, ¿cierto? Somos renovados, reconstruimos lo que les estaba diciendo, de construir. Pasamos a reconstruir, a mejorar, a potencializarnos, a fortalecernos, a crecer más. Cuando tenemos pruebas, hay un acercamiento más sincero, genuino para Dios. ¿Quién en pruebas no acude a Dios? ¿Quién en pruebas no se lanza a los pies de Cristo? ¿Quién de pruebas no corre a abrazarlo y decirle, ayúdame? Me hacían una pregunta, ¿tú qué harías en este momento? Y yo le respondía y lo respondo muy honestamente, correría a los pies de mi Señor. Porque en las pruebas que yo me he visto, que he tenido que vivir como mamá, que hay dolor en el corazón. En un momento que uno se siente enseguecido y siente que como que todo se le va a perder y como que se le salió todo de las manos. He corrido a los pies de Dios. Tanto he corrido, que me he lanzado, que lo he cogido, que lo he agarrado, que no lo he soltado. Que algunos de mis hijos me dicen, mamá, te vas a enfermar. Mamá, levántate ya. Pero llego yo y me he puesto y no me interesa nada, solamente estar en los pies de Dios. Y los tiempos que para el hombre puede ser un año, dos años, en el Señor se puede dar en horas o en un día o en dos días. Todo depende de nuestra intensidad, de nuestras oraciones, la fe y la confianza que depositemos en el Señor. Eso es lo que Él quiere. Pero para eso también hay unos propósitos. ¿Cuáles son los propósitos que tiene Dios con las pruebas? Uno, probar nuestra fe, que lo hemos hablado. Probar nuestra fe, precisamente lo dice Primera de Pedro 6, 7. Ya lo vamos a leer. Bueno, Primera de Pedro, vamos a leerla, 6 y 7. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas demostradas, que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Nuestra fe, nuestra confianza, las pruebas es más grande que el oro. Tiene un valor incalculable, dice el Señor. Las pruebas bien llevadas y bien finalizadas, ¿no? Porque también son procesos que hay que agotarlos debidamente, procesos que hay que agotarlos con la misericordia y el poder del Espíritu Santo. Todo se nos hace más suave cuando buscamos de Él. Entonces, aquí estamos viendo nosotros que uno de los propósitos, precisamente, es probar nuestra fe. ¿Hasta dónde creemos en Dios? ¿Hasta dónde vemos más allá y no nos quedamos en la prueba? ¿Hasta dónde nosotros somos capaces de el proceso que se vive, que es un proceso de duelo, de llorar, ¿hasta dónde lo vamos a dejar llevar? ¿O vamos a pasar al otro escalón a que realmente llegue la presencia del poder de Dios para salir avante triunfantes, victoriosos en la gracia de Dios y en el Espíritu Santo? Tenemos otro propósito que es probar nuestra devocación a Dios. Entonces, aquí, para que Dios nos manda esas pruebas, para probarnos, para saber nosotros en qué escala estamos en nuestra vida espiritual. ¿Será que cuando nos llega una prueba estamos tan débiles que derrumba nuestra vida? Y ahí es cuando nosotros tenemos que acudir de inmediato al Espíritu Santo, quien nos guía, nos enseña, quien está fortaleciendo nuestras vidas, quien escudriña, quien va de la mano, quien está ahí pendiente de que nosotros podamos levantarnos donde tenemos que correr en la circunstancia que nos encontremos en ese momento. Es una escala de obediencia, hasta dónde le vamos a obedecer a Dios. Una prueba es para precisamente ver, Dios, a dónde estamos en obediencia. Si tenemos pataletas, Dios sabe que nos da pataletas, Dios sabe que vamos a en un momento a decirle no lo quiero, yo no lo quiero, quítame esa prueba, no la acepto, no la quiero. ¿Quién quiere una prueba? Pero también llegamos a un momento cuando nos desbordamos en la presencia del Espíritu Santo y decirle, Señor, haz tu voluntad, ayúdame a pasar esta prueba como hizo el Señor Jesucristo en sus pruebas tan duras que ningún ser humano la podría soportar. Ayúdame a pasar esta copa, le dice el Señor Jesucristo a su Padre, ¿verdad? Nosotros también llega un momento en que nos desbordamos, pero después decimos, Señor, ayúdame, nos derribamos, nos derrumbamos y nos humillamos a la presencia de Dios, Señor, dame, dame tu mano, ayúdame. Ahí es cuando Dios llega y nos saca avante. Probar nuestra vocación de Dios es eso, ¿dónde estamos nosotros? Sí, la única manera de saber cómo estamos en obediencia es a través de una prueba, hasta dónde obedecemos la gracia y la voluntad de Dios. También tenemos de mostrar el amor, poder y cuidado de Dios. Dios nos ama tanto, el Espíritu Santo está ahí, Él no nos va a dejar ahogar, Él no nos va a dejar que, no nos va a dar algo más de que nosotros no podamos resistir, ¿verdad? Dios nos da hasta donde nosotros podamos resistir. Luego tenemos que estar nosotros muy, pero muy firmes, convencidos, pero totalmente convencidos que el amor de Dios nunca nos va a faltar, así cometamos el error más grande. Así hayamos caído donde hayamos caído, así hayamos tropezado, así hayamos hecho. Siempre el amor, el poder y el cuidado de Dios está presente, siempre haya dado un arrepentimiento. ¿Qué tal si fuéramos perfectos? ¿Cómo creceríamos? ¿Qué tal si no tuviésemos pruebas? ¿Qué tal si de pronto entre los matrimonios no hubiesen discusiones? ¿Qué tal si entre los hermanos no hubiesen diferencias? ¿Qué tal si entre el papá y los hijos de pronto no hubiesen algunas también inconvenientes? ¿Cómo creceríamos? ¿Cómo creeríamos nosotros que podríamos subir escalones? Sería muy difícil. No encontraríamos el color y el sabor de la vida. Bueno, Dios está haciendo algo bueno en nuestras vidas, no importa cuáles sean nuestras pruebas. Siempre estemos convencidos que Dios está haciendo algo bueno en nuestras vidas para crecer. Amén. Tenemos otro, desarrollar en nosotros su carácter como la de Cristo, tremendo. El carácter de Cristo, ¿cómo fue? Misericordioso, bondadoso, con amor, Él fue leal, Él ha sido benevolente. El Espíritu Santo siempre está ahí pendiente de que nosotros le llamemos, de que nosotros le digamos, ven Espíritu Santo, ilumina nuestras vidas. Entonces, el carácter de Dios, ¿cómo es Él? ¿Cuál es el carácter que tenemos que tener nosotros? Cuando yo voy a ayudar a alguien, una consejería o voy a dar la mano, yo no puedo llegar derribada, derrotada, llorando. O sea, en un momento a protestando, tengo que llegar a dar la mano con la fe y la alegría que Dios da, ¿cierto? Así haya lágrimas, llanto, angustia y desespero dentro de mí. Yo pasando una prueba, corrí también al hombre, corrí a mis hermanas y les dije, ayúdeme, ayúdeme en orar, ayúdeme por favor, ayúdeme, ayúdeme. Pero cuando yo voy a dar un consejo, yo no puedo ir en esas condiciones que pido la ayuda. Yo tengo que ir fuerte, fortalecida, con carácter de Cristo, con autoridad de Cristo, con la seguridad que Cristo nos está sacando avante. Debemos confiar en que Dios controla la situación y la intensidad de nuestras pruebas. Dios tiene todo el control. Dios sabe, Dios tiene el poder, Él sabe. Por eso decimos que Dios, siendo tan bueno, tan maravilloso, tan omnipotente, un todopoderoso, Él sabe todo lo de nosotros, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados por Él. Entonces, aquí vamos a ver unos pasos muy importantes de cómo salir de las pruebas o cómo pasarlas de una manera mucho más suave, sabiendo que las pruebas las pone Dios o las permite. Entonces, Dios tiene un propósito específico para cada uno de esas pruebas. Como yo vivo la prueba, no la vive David. Como yo vivo mi prueba, no la vive Yuri. Como yo vivo mi prueba, no la vive Sandra. Cada uno vive su prueba al propio diseño que tiene el Espíritu Santo con nosotros. Paulita no puede vivir una prueba como la vivo yo. Dios tiene un diseño. ¿Qué tal que yo mandara a hacer un traje y le diga a la modista, hágame este traje y hágala la talla que usted quiera? O vaya los caballeros donde un sastre y le diga hágame este vestido, lo quiero así diseñado, pero haga la talla que usted quiera. No, el Señor tiene un trato, un diseño con cada uno de nosotros para vivir la prueba. Cada uno lo mira desde su perspectiva. Uno lo mira suave, el otro lo mira intensamente, los otros. Cada uno, porque Dios es auténtico. Dios nos hizo a cada uno tan diferente que así mismo viene el diseño de la prueba, porque también hay un diseño exclusivo de la gracia y el poder de Dios, victorioso cuando Él nos saca de las pruebas. Dios dice, cada prueba nos beneficiará si reaccionamos con fe y no vamos a objetar. No es fácil, se los digo yo aquí, no es fácil uno decir, pararse aquí con el micrófono porque yo he vivido pruebas y estoy viviendo pruebas que no son fáciles, pero con la presencia y el poder de Dios, Él precisamente quiere que en todo momento, lo que nos ha ratificado y tanto, que hagamos la voluntad de Dios y aceptemos la prueba como Él la ha diseñado para cada uno de nosotros. Dice el Señor, cada prueba puede fortalecer nuestra fe, que ya lo habíamos hablado anteriormente, porque nosotros tenemos que tener firmeza y certeza de que viene la victoria, que no la vemos de inmediato porque quisiéramos nosotros todo verlo de inmediato, pero Dios tiene su momento. Cada prueba es una oportunidad de mostrar la perseverancia que tenemos con el Señor. Siempre tenemos que estar seguros, convencidos de que Dios usará las pruebas en nuestras vidas para bien, nunca, nunca, pero nunca para mal. Todas las pruebas son para bien, cuando nosotros pedimos discernimiento, guía y orientación al poder del Espíritu Santo. Las pruebas desarrollan el carácter que ya lo habíamos visto y también Dios está con nosotros en cada prueba. Qué importante esto, jamás, pero jamás vamos a pasar una prueba que Dios no nos esté acompañando. Dios siempre está presente, el Espíritu Santo siempre está con nosotros, pero como les digo, no lo tomemos como prender y apagar la luz, el switch de prender y apagar. El Espíritu Santo tiene que permanecer constantemente en nuestras vidas, no nos podemos apartar de Él. Por favor, yo les dejo eso, lléveselo en su corazón. Aquí nosotros también tenemos que ver algo maravilloso, y es que nosotros somos vencedores de las pruebas en las manos de Cristo. Y la gracia de Dios es el que nos da a nosotros esa firmeza. Primero la gracia, luego la paz y luego la transformación que tenemos en Él. Porque Dios es poderoso, Dios es grande. Cuando nos sintamos extraviados, precisamente hay un ejemplo muy claro. Cuando vamos a un centro comercial, que a mí me ha pasado mucho, y nos extraviamos en el centro comercial, ¿verdad? Y como por dónde es la salida, y hay tantas salidas que dice, ¿por dónde fue que yo entré? ¿En dónde dejé el carro los caballeros o las damas? ¿Dónde fue que yo lo dejé? En el sótano 1, en el 2, en el azul, en el rojo. Y uno queda como desubicado. Pero cuando vamos y buscamos en el centro comercial el mapa que está ahí, dice, usted se encuentra aquí, ¿cierto? Vamos y buscamos dónde está ese mapa en el centro comercial, que hay unas mesitas y lo tienen ahí. Cuando yo miro dónde estoy ubicada, entonces yo puedo decir, ¡ah, claro, yo estoy aquí y yo entré por acá! Entonces el camino tiene que ser aquel. Así es nuestra vida. A veces nos sentimos desubicados. ¿Cómo estoy yo hoy? ¿Cómo me encuentro? ¿Qué tengo que desaprender y aprender? Y esta sea una oportunidad. Hoy el Espíritu Santo nos ha mostrado muchas cosas lindas, pero una de las más importantes es el perdón. Yo quiero hoy públicamente pedirle perdón a mis hijos. De cosas que ellos vieron que no tenían que ver, que de pronto repiten y que no tienen que repetir. A mi esposo, de carácter, de temperamento, hasta mi padre, que también públicamente le pidió perdón a mi papá de cuántas cosas de pronto he dejado de hacer. No muchas veces uno pide perdón por lo que hace, pero también hay que pedir perdón de todo lo que deja de hacer. Yo creo que este momento es la oportunidad de decirles a mis nueras también cuántas veces que ellas de pronto callan y yo paso y sigo corriendo, porque uno viene en un viaje que a veces ni siquiera se baja del avión o del carro o de la flota con el equipaje, sino sigue y se monta en otra. Y nuestra vida, como que no nos damos cuenta hacia dónde vamos. Entonces, yo quiero pedirles perdón de todo corazón. Allá mi hermana que me está viendo desde lejos, de otro país. Y de verdad, yo quiero que este momento le pidamos al Espíritu Santo en qué tenemos nosotros que desaprender, qué tenemos que dejar. Hoy es un momento de arrepentimiento. Las cosas no se pueden dejar para mañana. Esta predicación, les quiero decir, yo le huí muchísimo. Aquí mi pastora, Yuri, yo le hacía un ole. Cuando veía que ella llamaba y veía a Yuri en el celular, me angustiaba demasiado, demasiado, porque yo decía, ¿cómo me voy a parar acá? Cuando de pronto estoy viviendo pruebas que no sé, pero Dios me ministró. Uno cuando va a dar algo y no lo tiene y da, es más bendecido que cuando uno tiene y da. Y aquí estoy precisamente para darles a usted la cara y decirles, yo también estoy pasando pruebas, pero estoy confiando en el poder del Espíritu Santo. Sé que nos está sacando avante. Sé que lo que viene es victorioso, es grande y es poderoso. Por lo tanto, yo sí quiero que todos cerremos en este momento. Vamos a hacer una intervención pequeña de un clamor a Dios. Yo quiero que todos cerremos nuestros ojos con reverencia y le pidamos al Espíritu Santo que entre a nuestro corazón, que entre, pero que nunca, nunca se salga, que nunca nos deje, que el Espíritu Santo esté ahí, ahí con nosotros, que se vaya hoy de acá y que nunca nos vaya a dejar y nunca lo vayamos a soltar. Pido al Espíritu Santo que seas tú ministrando en este momento, que sea ministrando tu poder, que sea ministrando tu gracia. Señor, hoy queremos ser renovados, desaprender, deconstruir, queremos renovar y queremos aprender cosas nuevas, Señor. Pero si no soltamos lo que nos atormenta, si no soltamos, Señor, lo que tanto nos pesa, hoy, Señor, lo soltamos ante tu presencia con la confianza, la fe, la esperanza. Señor, de que tú te lo vas a llevar y que tú nos vas a traer cosas nuevas. Te lo pido de todo corazón, unjo a cada persona que se encuentra en este lugar, la unjo con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia, con tu bondad. Espíritu Santo, guíanos, oriéntanos, enséñanos a vivir conforme a tu agrado, conforme a tu propósito, conforme a tu fin. Espíritu Santo, te lo suplico, amén y amén.